El gobierno bolivariano que lidera la alcaldesa María Malpica continúa brindando beneficios a la colectividad. En esta oportunidad la señora Erlinda Núñez es beneficiada con materiales de construcción para su vivienda. Vamos a conversar con ella para que nos amplíe más la información y nos dé a conocer los beneficios obtenidos. La verdad es que le estoy muy agradecida primeramente a mi padre celestial y a la alcaldesa María Malpica y gracias a Dios que me puso a personas de noble corazón como la doctora Nedigma, el doctor Osneiro y Ramón Silva. Bueno y a la alcaldesa, de verdad muchas gracias alcaldesa por brindarme este apoyo. Me conseguía en una situación bastante difícil, estoy aún sin casa. Me mandaron a desocupar en donde estaba, prácticamente en la calle. Y pues gracias a mi padre celestial y a la alcaldesa, agradeciéndole mucho esta colaboración de los 10 láminas, unos tubos y en la espera de unos cables. Gracias alcaldesa. Por otra parte, Nedigma Palomino, presidente del Consejo de Protección del Niño, Niña y Adolescente, comentó. Bueno, estamos aquí en nombre de la alcaldesa María Malpica, haciendo entrega de un material a la señora Erlinda, ya que se encontraba en una situación muy difícil. Ella está haciendo una vivienda de lata hasta que podamos llegar con una vivienda digna para beneficiar este hogar. Aquí hubo una gran vinculación con el Consejo Comunal de Juan de Dios Briñe, las personas donde ella vivía, Ramón Silva, el doctor Osneiro. O sea, entre todos se logró conseguirle las láminas y la alcaldesa nos está donando el techo de la vivienda que va a tener por el momento, mientras que hacemos las diligencias para una vivienda digna, ya que tiene cuatro hijos, pero tiene tres menores de edad, es una madre soltera. Y bueno, usted sabe cómo es la alcaldesa María Malpica, preocupada por brindar soluciones. Más de 42.000 bolívares fueron invertidos en el material de construcción. En esta oportunidad se hace la entrega de la caja de gancho a la señora Erlinda Núñez, quien próximamente estará terminando su vivienda en el sector Doña Petra Briñez. Para el Sistema Colonés de Medios Públicos, Nericar Carrillo.